Pueden sentarse. Pueden sentarse. Esta santa eucaristía. Hemos dicho en las intenciones de la misa que rogamos especialmente por los enfermos. Los médicos me han informado de que ha aumentado el número de contagiados del COVID. Y tenemos que rezar por ellos y seguir siendo cuidadosos con la vida, prudentes, guardando todas las medidas que la Iglesia ha dado. Hablamos sobre todo de nuestra diócesis de Granada, que tenemos establecido un protocolo que debe de cumplirse, porque la vida está por encima de todo. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Conocemos en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, un canto de la viña. Dice el profeta que esa viña es el pueblo de Dios. Y en ese canto dice que Dios no ha encontrado buenos frutos. Es decir, que la viña ha dado uvas agrias. No ha dado buenos frutos. Es un fracaso esa viña. Es un fracaso ese pueblo. Solo frutos agrios, amargos, de mal sabor. Y da una sentencia a Dios a través del profeta Isaías. Hay que arrancarla. Hay que acabarla, porque es un fracaso. Hoy en el Evangelio, como todo Evangelio es una buena noticia. El Evangelio de hoy nos da una buena noticia. Nos dice que ya no es necesario que Dios nos arranque. Dios nos acabe por nuestros frutos amargos. Este domingo, Jesús nos va a dar la clave curativa para que la viña. Es decir, el pueblo de Dios produzca buenos frutos. Y yo encuentro dos claves curativas para que podamos dar frutos. Para que la viña de frutos. Para que la viña de frutos. La primera clave curativa es permanecer en él. Y la segunda clave curativa es la poda. Meditemos en la primera clave. Meditemos en la primera clave. Permanecer en Dios. Este domingo, Él se presenta como el tronco, digamos. Y nosotros, los armientos, como las ramas. Y así es posible dar fruto. Dar buen fruto. Permanecer unidos al tronco. Sobre todo, escuchando su palabra. Obedeciendo su palabra. Eso nos da la esperanza de volver a ser pueblo. A ser un pueblo que dé buenos frutos. Porque de otra forma, sin su palabra. Sin su unión. Sin su amor. Señor, vamos perdiendo la figura de pueblo. La fisonomía de pueblo. Podemos volvernos un grupo de esclavos. Un grupo de malvados. Un grupo de gente mala. Pero no pueblo de Dios. Escuchar su palabra. Obedecer su palabra. Nos da esa esperanza de volver a ser su pueblo. Se trata este permanecer en Él de una relación personal. Un encuentro personal con Cristo. Que yo me encuentro con Cristo. Que tú te encuentras con Cristo. Es Jesús la sabia que nos hace como Él. Nos hace como Él. Nos da su espíritu. Pero es a través de ese encuentro personal con Él. Debe ser pues una comunión vital constante. Eso significa comunión vital constante que es siempre y total. No es un poquito de comunión con Él. No es un poquito estar con Él. Sino que totalmente estar con Él. No se trata de que un día sí y otro tiempo no. Se trata que sea constante. Nunca separarse de Él. Debe ser un encuentro pues personal. Y debe ser una comunión con Él vital y constante. Si no, no hay fruto. Sin la sabia de Jesús no hay vida. Y la sabia de Jesús nos lleva, nos llega, sobre todo, lo que hacemos ahora en la misa. Escuchar su palabra. Ahí nos está llegando la sabia de Jesús. Cuando oramos, tenemos que orar más. Este mes el Papa nos pide de una forma especial rezar el rosario. Nosotros lo rezamos siempre, pero más ahora. Cuando vivimos la fuerza del Espíritu Santo, cuando vivimos la fuerza del Espíritu Santo por la confirmación. Sobre todo la Eucaristía. Allí se nos da la fuerza, la sabia, el amor, la vida de Jesús. Si no, te secas. Si no recibes esa sabia de Jesús, te secas. Sin la unión a Cristo. Y sin la unión a los hermanos. Que es la iglesia. El fin es secarse. Carecer de vida. Por eso dice Jesús que el resumen, la síntesis de los mandamientos, es amar a Dios y amar a los hermanos. Es decir, sin la unión a Cristo y sin la comunión también con los hermanos, no se puede tener vida. Sin el amor de Dios y sin el amor de los hermanos. Y quiero especificar aquí que los hermanos se refieren o me refiero a la iglesia católica. Los hermanos en el bautismo. Los hermanos que son la iglesia que Dios ha fundado. Eso lo digo por los que han sido católicos y han dejado de ser católicos. Y lo digo también por los que somos católicos, fieles. Que necesitamos para dar fruto la unión con Cristo y la unión con la iglesia. Eso es muy importante, saberlo. Yo no trato de convencer a nadie. Si uno que dejó de ser católico quiere volver, no lo quiero convencer. Pero ni quiero decirles a ustedes, cuidado, dejan la iglesia católica. Yo solamente digo lo que dice el Evangelio. Sin el amor de Dios, sin la comunión con Dios y sin el amor de la iglesia y sin la comunión con la iglesia, no puede dar frutos. Porque algunos dicen, yo amo a Cristo, pero no visito la iglesia o no quiero la iglesia o me salgo de la iglesia católica. Pues, no puede dar frutos. Es lo que dice el Señor hoy. Y yo tengo que decirles la verdad. Recordarles y contarles, si no, ya lo he dicho varias veces, pero por eso digo recordarles. O quizá ustedes lo han leído ya. La experiencia de Santa Teresa de Ávila, la grande. La experiencia de ella es que vive en un tiempo difícil de la iglesia. Difícil porque era un tiempo en que la iglesia estaba en decadencia. En mucha crisis. En muchos problemas. Los mismos conventos de las monjas se habían relajado. Y toda la iglesia en general se había relajado. Y ella parece que entra en crisis. Porque, por ver la actitud de los pastores, la actitud de la iglesia, como que se desanima. Y entonces ella dice, Señor, hace una oración. Te pido una cosa. Te pido que me permitas vivir y morir dentro de la iglesia católica. ¿Por qué hace esa oración? Porque sabe que sin la comunión y el amor de la iglesia, fuera de la iglesia, no puede dar fruto de vida eterna. Y entonces ella como que tiene miedo por las cuestiones humanas, por las pobrezas humanas. Dejar la iglesia. Si ella era una mujer de alta espiritualidad, mucha inteligencia, podía haber formado otra iglesia. Pero ella dice, no. Porque ella nos enseña el amor a Cristo, la comunión con Cristo y la comunión con la iglesia. Y al final de su vida, cuando está agonizando, Santa Teresa va a decir sus últimas palabras. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Me permitiste vivir y estar muriendo en la iglesia católica. Comunión con Dios y comunión con los hermanos y comunión con la iglesia. Esa es la primera clave, pues. Y recordemos que por las ramas secas no corre la savia de Jesús. Si yo dejo la iglesia católica, ¿cómo voy a recibir la Eucaristía, que es la primera forma que me lleva a la savia? Esa es la primera clave curativa para dar frutos. Y la segunda clave curativa para dar frutos es el podar. Podar es como salir de la confusión. Podar es como estar claros, como eliminar factores de muerte, cosas que no te dejan asimilar bien la vida de Jesús. Es dejar de ser esclavo y falso. Es decir, es ser libre y auténtico. Podar es hacer que tome fuerza lo bueno. Podemos tener muchas pruebas, muchas dificultades, pero saber que Dios puede vencer siempre. Que Dios nos ayuda siempre. Que para Él no hay nada imposible. Humanamente podemos tener dificultades, tentaciones, pero sabemos que el Señor nos ayuda. Eso es podar. Esa certeza de que Dios todo lo puede hasta lo imposible. Eso es podar. Podar, pues, es hacer que tome fuerza lo bueno. Si no podamos, va tomando fuerza lo malo. Y ahí viene, pues, que nos secamos. Podar es que lo bueno tome fuerza. Muchas veces, podar puede venir, o lo podemos entender como una prueba, como una tentación, como una cruz, como un obstáculo, como una enfermedad. Podar, pero esa poda te transforma. Decimos en el pregón pascual, en la noche de la resurrección, bendita culpa. Escuchaba decir a un hombre de 40 años, que tiene cáncer. Lo escuchaba, escuchaba su testimonio, y dice, este cáncer me ha transformado mi vida. Ahora amo más a mi familia. Amo más a Dios. Dios, vivo de las cosas más esenciales, más sustanciales. Estoy feliz, aunque sé que me puedo morir mañana. Y él decía una cosa. Le doy gracias a Dios por este cáncer, por esta enfermedad, porque yo andaba perdido. Y aunque dice, no lo quisiera decir, porque no lo desea para nadie. Pero dice, qué bueno sería que todos descubriéramos a Dios. Que nos ayude a podar, y a quitar aquellas cosas que no te dejan asimilar la vida de Jesús, la vida de Dios en tu vida. Así podemos dar frutos. Permanecer en Él y podando. Que esta palabra nos anime, nos ayude, nos dé fuerzas. Para que podamos dar frutos de vida eterna en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Continuamos nuestra celebración. Nos ponemos en pie. Y hacemos la profesión de fe, el credo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!